No, pues la señorita sí la traía atrasada. ¿Alguien sabe cuántos días pidió? ¿Nadie? Está bien, abandónenme en este momento de desesperanza, en este momento en que mi alma anhelante de ajijo. Disculpe la unidad de quemados. Uy, 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 pero si se trata nada más y nada menos que de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública. ¿Qué la trae por tercera vez por acá? No me diga, no me diga. El hecho de que a pesar de haber sido declarada delincuente electoral porque cuando gobernaba Texcoco le rasuró el 10% a los salarios de los empleados municipales para mandar una parte porque Bruta no es de los casi 14 millones de pesos en diezmosa morena, ahora resultó ser quien encabezará los trabajos de la Organización de Formación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Una rimbombante etiqueta que solo sirve para disfrazar su candidatura a fin de que el INE no les caiga en la movida de los actos anticipados de campaña. Me siento muy honrada. Ya empezaron las mentiras. No, me siento muy honrada de haber participado con grandes compañeros y amigos como el doctor Eugenio, como Horacio, Fernando Vilchis y los otros sesenta y tantos más que se inscribieron. Que fungieron solo como extras porque ya sabemos quién decidió que usted fuera la banderada. No, se hicieron encuestas y resultó que tengo el 37% de la preferencia electoral. Porque lleva cinco años en campaña, sí, porque después de perder contra del mazo en el 2017, había que buscarle acomodo en un lugar seguro que la pudieran ver en donde estaría muy difícil que la fuera a regar. Así es que aquel dijo, ah, pues es maestra, vamos a darle la JEP. Y sas, que en 18 meses aumenta la deserción escolar, el rezago educativo. Eliminan programas como el de la escuela de tiempo completo. Recortan los recursos para atender a los 170 mil estudiantes con discapacidad. Ningunean los programas educativos existentes y no han podido terminar uno nuevo. Y además, como si no fuera urgente fortalecer al sector educativo con todos los recursos posibles luego de 17 meses de pandemia, ¡sas! Resulta que nomás en lo que va del año, la dependencia a su cargo tiene un subejercicio de 25 mil millones de pesos que ya ni preguntar dónde quedaron, porque bien sabemos a dónde van a ir a parar. Pero ahora la pregunta, ¿su desempeño como candidata será igual a su desempeño como secretaria de Educación? Porque en el 2017 perdió por una diferencia de 169 mil votos. Pues voy a recuperar esos votos y vamos a ganar. ¡Ese es el espíritu! ¡Yay! Oiga, y para sus alegres cuentas ya tomó en cuenta que los 320 mil burócratas del Estado de México van a votar en su contra. Nada más para que usted como gobernadora no les vaya a tumbar el 10% de sus salarios para financiar a Morena en las elecciones del 2024, ¿verdad? Siempre me dejan con dudas. ¡Nicacio! ¿Cuál va a poner hoy en el Cine Club? La de tren bala, el doctor. No me diga, es sobre un experimento biotecnológico que cruza un tren con un cordero y por eso bala. No sea payaso, el doctor, no. Resulta que un asesino a sueldo acepta la misión de recuperar un maletín de un tren en Japón para entregarlo a su cliente, sin saber que en el mismo transporte viajaban media docena de asesinos más con misiones que interferían con la suya. Y se arman los catis. ¿Y de qué manera, el doctor? Haga de cuenta que estaban en oferta, porque golpes van y golpes vienen mientras viajan a toda velocidad. ¿Y quiénes salen? Pues, haciéndola del asesino mal enrachado, sale el Brad Pitt, o sea, el Brad Pitt. Y haciéndola de los demás expertos en checar tarjetas ajenas, salen el Aaron Taylor Honson, o sea, el Kikaz de Kikaz. La Hoey King, o sea, la Cristina del Conjuro. El Brian Tyree Henry, o sea, el Bernier en la de Godzilla contra Kong. El Bad Bunny, o sea, el Benito Martínez Ocasio. Y el Michael Shannon, o sea, el General Sob en las últimas del Superman. ¿Y vale la pena? Está bien entretenida el doctor. El director es el mismo que hizo la del Deadpool 2 y Atómica. Así es que sabe cómo combinar la violencia y el humor, logrando un gran resultado. Y a pesar de que el guión está medio flojón, las secuencias de acción y la química entre los personajes le dan un buen levantón. ¿Y cuánto dura? Dos horas con seis minutos, pero le sobran como 36 minutos. ¿Va, va, va y de comer? Pues gracias a los socios, patrocinadores, benefactores y mecenas que ya se unieron al canal. Traje lo que vienen siendo los Nodless. Ya sabe, para sentirnos en aquel país asiático. ¿Otra vez maruchan? Nodless, dije. Bueno, ahí le caigo. Ah, pues una vez. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias. Gracias. ¡Gracias!